El tema del estigma es que es un problema que está súper extendido, pero no solamente desde esta persona que pasa a tu lado y te dice algo que está totalmente fuera de lugar, pero esto se traduce tanto a nivel institucional y a nivel de las autoridades sanitarias y de todo desde el punto de vista que hace falta que la obesidad se establezca y se diga que es una enfermedad crónica que merece un tratamiento que tiene que estar financiado para todo el mundo porque no puede ser, esto es una discriminación, es una discriminación a esta enfermedad y a las personas que la sufren y que su tratamiento tiene que estar financiado y que todas las personas puedan tener un acceso a la sanidad, un acceso más libre porque es bastante restringido, necesitamos más unidades de obesidad, necesitamos más apoyo de las dietistas en la atención primaria, no en los hospitales, en los hospitales ya estamos cubiertos, pero necesitamos que las personas que están en la calle que puedan acceder a la sanidad pública.